Y es que tengo que salir a volar, como paseo a un nuevo cielo Y me voy de mi cuerpo En la montaña de Brasil y de la nación Para recuertos de barro Yo me voy de tus ojos a mirar los naves Y el desierto por todas las maneras La data de la madre final Seguirá imprimiendo En un llanto de nieve Mi cielo se precipita a bailar Oirán un ruido en otro cual Como el amor Que va a nacer Si esta alma despierta de lo muerto de esta zona Tiene una lágrima sola Y así el mar se cae Y siempre olvidará Y así el mar se pido Ya que va a nacer Y así el mar se pido Gracias por ver el video. Díganle que venga a buscar un amigo y tal, todos con sus vibras del acero, sigan la mañana sin contar cada día. Es tan temprano que no tengo más sueños ya, las melodías se han ido. Yo me voy de tus pasos como viento. 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 Gracias.